¡Suscríbete al canal! 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 Vale, Senko es cuando dice aquí que era magma, como compañero, luego para lo que quieren, para las bombas, o sea, hace un ejemplo como que ese, esa, me salta, esa piedra es resistente a la, como es, coño, es usada para bombas atómicas, básicamente, coño, que fue encontrada, esa piedra fue encontrada por Suika-chan, la magia de Gen y no sé qué más, bueno, aquí pues, vemos que magma echa a Kron, le manda a tomar por culo, y magma le, le tira la escalera para acercarla a, de Senko a magma, vale, aquí se ha frustrado a magma, yo creo que Senko tiene todo pensado en plan, decía, vamos a llevarnos a magma, que el cabrón va a decir, bueno, es venganza, aquí es venganza aún, y vamos a ver que, o sea, yo creo que tiene planeado algo Senko ya desde hace tiempo, por eso quiere llevarse a magma, para que se reconcilien, o para que él tenga, para que tengan como apoyo, un gran apoyo para la aldea, para protegerla, algo así, creo, eh. Dice que está agua, bueno, a ver, no dice que está agua, yo creo que están diciendo, me refiero a lo que está diciendo Gen, vale, eh, piensa que es orina o algo así, se cabrea, ¿empieza a caer como si hubiera una cascada arriba? Pero es que Senko-chan. ¡Pim! ¡Pim! Claro, es que me encanta, porque es que Gen siempre piensa de, oh, la puta madre, vas a hacer una puta gran experiencia con lo que es, o sea, vas a conseguir un puta gran material con lo que estás consiguiendo, y después dice, va a hacer bombilla, va a hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Bolas de azúcar, voy a hacer más bombillas, en plan de, mmm, ay, 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 ay. Senko va a ser encontrado, se le ve felicidad a Senko, bueno, felicidad, más bien como que está saltando, algo que está haciendo Magma, eh, vale, yo me imagino que veremos en el siguiente capítulo como Magma ha intentado adicionar, pero que al final se acaban, ¿cómo se llama? Me acaban reconciliando, y ya, pues, veo que Magma en el futuro va a ser una gran persona, una gran persona, básicamente, va a ser un gran apoyo para la aldea, para la defensa de la aldea, así que pues nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima. ¡Gracias!